hombre este que aún los vientos y el mar le obedecen hermano cuando estos hombres miraron que se levantó aquella tempestad que la barca estaba a punto de hundirse los discípulos dijeron maestro levántate que perecemos en esta hora yo le digo señor levántate que perezco sabes por qué porque en el momento más difícil en el momento que está pasando el desierto cuando dios está más cerca de ti de repente los sentimos solos de repente en el momento del problema de la escasez del proceso digo señor se apartó de mí no es cuando más cerca está de ti es porque la bendición está a punto de llegar es porque está a punto dios deben decirte es porque está a punto de que dios te va a dar algo grande no importa entre más grande sea el desierto más grande la bendición que dios te quiere dar entre más grande sea el problema más grande la bendición que dios te quiere dar no importa que la barca se quiera hundir no se va a hundir porque la barca tuya y la barca mella es cristo bendito sea el señor oye como dice más delante su palabra dice y los hombres se maravillaron y hicieron que hombre es este que aún los vientos que aún los vientos y el mar le obedece es que era el dios todopoderoso que va con la barca y ese mismo dios que iba con los discípulos en la barca ese mismo dios que está con nosotros y contigo y usted bendiga hasta mañana vamos a meditar en esta pequeña reflexión de la palabra y usted bendiga querido hermano ya pudimos ver estoy a la deriva no tengo a dónde ir pero si yo sé que tengo un cristo de poder un cristo que suple todas mis necesidades yo sé que él va abrir puertas y medio del cierto yo sé que él va abrir puertas en medio de la soledad yo sé que él va abrir puertas y medio del problema está a punto de abrirse la puerta dios les bendiga en esta hora dios bendiga a los que puedan aportar un gran de arena a mi vida dios bendiga a mi hermano bacano porque le vamos a enviar este vídeo a él hacia allá para que él lo pueda enviar a los amigos que puedan verlo lo va a publicar en en youtube y en ayudas sociales dios les bendiga querido hermano amigos dios les bendiga poderosamente de una manera sobrenatural pedimos un granito de arena para mi vida vuelve y le repito el número mío es 95 42 02 60 95 42 02 60 recuerde que la palabra del señor dice que el que el pobre da a dios presta usted no espere nada de mí ni de los hombres usted espere de arriba todo aquel que aporte una bendición a mi vida espere del de arriba que el de arriba es el que lo va a bendecir que el de arriba es el que le va a enviar la bendición dios le bendiga en esta hora dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga mire seguimos mostrando mire ahí están las cosas afuera querido hermano están las cosas afuera mire y eso que ya arreglamos un poquito aquí a donde dormir hermano anoche era un solo relajo aquí hay cosas que hay cosas que están allá abandonadas en otras casas donde los dieron de meter la refri otras camas y otras cosas pequeñas hermano les pedimos una pequeña ayuda dios les bendiga en esta hora dios les bendiga 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 y le ponen el número y